Al menos siete niños kenianos murieron y 64 más resultaron heridos por el colapso de parte del primer nivel de una escuela de educación primaria de esta capital, minutos después del inicio de sus actividades escolares. El hecho se registró en la escuela Precious Talent Top, poco después de las siete horas, cuando cientos de niños, entre los cinco y catorce años de edad, y sus profesores se disponían a iniciar las clases. El director del centro escolar, Moses Dirangu, atribuyó el colapso a la construcción de una tubería de alcantarillado cercana que, en su opinión, pudo haber debilitado los cimientos de la escuela, construida con estructuras de metal y madera. Hasta ahora podemos confirmar que siete estudiantes murieron y otros 64 resultaron heridos, indicó Peter Abwell, gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Cruz Roja de Kenia, en declaraciones a la prensa local e internacional. El secretario de Educación de Kenia, profesor George Magoja, ordenó el cierre del centro escolar para permitir a las autoridades investigar las causas del percance y establecer medidas para el pronto regreso de los alumnos y trabajadores de la primaria, que alberga a unos 800 escolares, reportó Nairobi News.